Mira la compañía Un momento sin pensar Es un momento sin mirar atrás Cansado del día a día Y cuando respiras Tengo la atención puesta En el marco de mi ventana Y esperando a que suene la alarma Para así quitarme las ganas Y qué más da Si se hace eco ese grito En mi soledad Y nadie, nadie Escucha más De lo que quiere Ay, de lo que quiere escuchar Y el reloj con el esto en la lúa Reforzando la mano pa' que surra Y rescatando el aire y hasta Y en el respirar No vaya a ser que me salga El ensandarte De lealtad Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire Será cuestión de efecto Y la consecuencia es que se quede en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire Será cuestión de efecto Y la consecuencia es que se quede en mi casa La cabeza bien alta Sin motivos para levantarla Sonriendo por el gusto del personal Y esperando el punto de la línea transversal Longándolo en un círculo del que no Quiero escapar en mi voz Hoy me hace cerca Que calle la farola que alumbra mi espalda Que te abre los ojos la luna ya La misa de mañana Cuchillo del sin saber qué Tras toca mi calma Suponiendo mi mejoría con Historia que lo guardan claro Yo estaré bien con lo que es a ti Ahí te vengan ganas Y el reloj con el hecho de la aguja Reforzando la mano pa' que surja Y rescatando el aire y hasta Y en el respirar No vaya a ser que me salga el estándar De la alta Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire Será cuestión de efecto Y la consecuencia que se quede en mi casa Cierra la puerta y deja fuera el tiempo Cierra la puerta que nadie sepa nada Que el mundo gire Será cuestión de efecto Y la consecuencia que se quede en La consecuencia que se quede en Mi casa